Ven a echarle una mano. Mamá, me encontré una novela. Uy, déjala ahí. Agarra, que qué coño lo vas a ver yo que aquí era fiesta. Si en nuestro pueblo no es fiesta. Yo tampoco. Vaya nochecita nos espera, hijo. Vergüenza. Abre el chocolate, sábado. Voy, mamá. Mamá, hay dos cromos. Ay, deja los cromos ahora, hijo. Vamos a comer. Nick Taylor y Robert Taylor. ¿Tú crees que son hermanos? Por supuesto.